que este chamaquito en las redes sociales me está agrediendo, me lanza un reto. Déjame, permíteme pasar, por favor. Ahora, ahora. Un montonero de a uno, déjase de a uno, de a uno. Somos profesionales, ven. Mira esto. ¡Listo ninja! Ninja. Garza Junior. O como te llames. ¡Ninja! Ninja. ¡Ninja! 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 Díjate bien, como nada más te conoce una gente, y al pirata Morgan todo mundo lo conoce. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! Te voy a decir una cosa y que se te quede bien grabada. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, que no sabía si abortarte o tenerte... ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Yo! ¡Oye! ¡Yo ya era estrella de la lucha libre! ¡Qué malo eres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Y! ¡Ay, señor Chabana! Y hoy, este domingo 7, en la arena Coliseo de Monterrey, te voy a quitar ese campeonato de parejas, te voy a bajar los pantalones, te voy a bajar los pantalones, te voy a dar tus nalgaditas para que vayas corriendo a tu casa y te metas bajo las enaguas de tu madre llorando, porque ahí, en el ring, sí te vas a enfrentar al mejor luchador del mundo. Y eso es lo que me gusta, y fíjese, usted dice que no sabía si tenerme o no, mire el botoncito que salió. ¡Ay, qué malo! 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 ¡Me gustan los retos! ¡Me gusta que tengan pantalones! ¡Bien! Y en su tiempo, mi tío que en paz descanse, se la partió muchas veces, y ahora me toca a mí, díselo a usted, y qué pena, que en menos de un mes, ya haya perdido su cabellera, y ahora vaya a perder esos campeonatos. ¡Bravo, Lidia! ¡Eso es orgullo! Bueno, ¿qué trajiste a tu comadre o qué? ¿Y su novia le aplaudió? No, ¿por qué? Es ella, es ella. No, 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 permítame. Es ella. Es tu esposa de hombres. Antes que nada, el público se merece un respeto. Es correcto. Y no te pego, porque yo no soy de esos luchadores. Pero yo sí. ¡Ah! Le duele más la mano a usted que el pecho a mí. Yo sí. ¿No te vas a quebrar la mano? Chavana, si le vas a pegar, pégale como hombre, por favor. ¡Ah! Pégale, 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 si le va a pegar. Pégale, 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 si le va a pegar. No le digo, se va a lastimar, Chávez. Lo juez está estagado. ¿Qué vamos a luchar? Este domingo, me dices, cuando te acabe de humillar, quiero que te calles, porque no eres ni digno de hablar de Héctor Garza. Ese sí era luchador. ¿Y es? ¿Ok? Sí, y que en paz descanse, se lo repito, se la partió muchas veces. Y este domingo le toca a los juniors. Este domingo le voy a mostrar como usted quiera. Si quiera, ras de lona, le lucho a ras de lona. Si quiera rudo, le lucho rudo. Si quiera aéreo, le lucho aéreo como usted quiera. ¿Sabes por qué no te la parto ahorita? ¡Ay! 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 Porque soy luchador profesional y no estoy acostumbrado como los luchadores locales que luchas aquí. Nosotros somos profesionales y eso te lo vamos a demostrar el domingo. Y me gusta que respetes también. Y así como tú eres junior, yo soy junior y ese domingo le vas a dar en este duelo. Hoy bien, hoy bien, aquí en Monterrey hay varias leyendas de la lucha libre. Que están en empresas, que hay muchas empresas aquí como LUM, Lucha Libre Unida. Tiene muchas estrellas de la lucha libre. ¿Qué es? Y tú, no te he visto programado ni enfrentarte a ninguno de ellos, ni tampoco que le ganes. Nada más te enfrentas a los mediocres que presentan aquí como neurosis, todos los idiotas de Conan B. ¡Enfréntate a verdaderos luchadores! ¡Por eso! Y este domingo se supone que voy contra verdaderos luchadores. Este domingo les voy a demostrar y voy a callar muchas bocas que soy luchador. Que llevo ocho años como luchador profesional. Y si no estoy con esa empresa, es porque yo ya estoy en otro nivel. ¡Ándale! ¿Por qué no ha venido tu primo el día de hoy? ¿Para qué no quiere? ¿Para qué no quiere? ¿Qué iban a venir los dos? Yo solo. Mi primo ahorita está entrenando porque él sí entrena. Mira, qué bueno que ahí está eso de su primo. Quiero lanzar un reto aquí en su casa en Monterrey. Tuvo miedo de venir. ¡Claro! Porque le voy a quitar lo bocón. Quiero un reto con él después de lo que pase el domingo. Quiero un reto con él. Máscara contra máscara. ¡Guau! Mira. Todos somos guapos. Si tú la pierdes, ¿quién sabe? A lo mejor ahí se acaba tu carrera. A lo mejor ahí se acaba tu carrera. A lo mejor... Si tú pierdes tu luz, ¿quién sabe? ¡Qué guapo estoy! A lo mejor ahí se acaba tu carrera. Nosotros nos vamos para arriba. ¡En humilde! Nosotros somos humildes, guapos y carismáticos. ¡Humilde, humilde! ¡Qué humilde! Guapos, carismáticos. ¡Lucha aérea, muchachos! ¡Lucha aérea! ¡Lucha aérea! ¡Lucha aérea! En la lucha libre... ¡Libre son! En la lucha libre no necesitamos ni ser guapos ni ser feos. Simplemente ser estrellas de la lucha libre. Poder llegar a ser estrella de la lucha libre, tienes que ganarle a grandes. Y no has demostrado eso hasta el domingo. Sí es. Este domingo los espero a todos en la Arena Coliseo para que vean cómo le gano el señor a su junior y que vean que aquí en Monterrey habemos luchadores buenos. ¡Oiga! Si te metes con los Morgan... ¡Luchadores buenos! ¡Oiga! Si te metes con los Morgan... ¿Con quién me meto? ¿Con quién? ¿Con ellos? Eso me gusta, chabana. Perdóneme, Morgan, perdóname, pero es que me di un pechazo. Oiga, ¿a qué conocen más a Arnulfo Junior que ustedes? ¿Y este qué es? ¿El ninja tercero qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tampoco me manden tan allá! ¿Eh? ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Es que también tiene un parche, Golfo! ¡No me manden tan así! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Venga tercero y este qué nombre también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No le falten el respeto a la lucha libre! Y eso es lo que yo quiero, que tú no le faltes el respeto a la lucha libre. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Y no le vayas a hacer al rush que no vas a llegar tan bien, ¿eh? ¡No! ¡No, para nada! ¡Aquí no se equivoque! ¡Un garza tiene pantalones y se presenta a la arena donde lo programa! ¡Pues te lo van a bajar! ¡Sea con quien sea! ¡No! ¡Ya los van a bajar! ¡No me puedo bajar los pantalones porque lucho en calzones! ¡El domingo! ¡Ahí te veo, chamaquito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya sabes! ¡El domingo los esperamos a todos en la arena Coliseo! ¡Y decirles que hay una gran promoción en gradas! ¡Tres boletos por 100 pesos! ¡Los esperamos en la arena Coliseo a todos en punto de las 5 de la tarde!